Bueno, ¿estás bien? Venga, que me muestres como... Vamos a ir a... Ale Ale Animal Ale Venga, eh Bien Venga, aguanta Aguanta Bien Buenísimo Vale, venga Estoy contigo Bien Bien Venga, tranqui Venga, tranqui Bueno Ya fácil, ¿no? No No, venga Venga, eh Vale Pues antes conocéis igual a la acera, la acera cerochi No No, no, no La cooperativa de la descripción Curran ¡Bep! ¡Mol guay! ¡Bep! 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 Montaré siete a este de aquí abajo si no hay nadie ¡Bep! Vale, vale Suerte, me capitán Hola Hola ¿Qué es que se te la ojo? Venga No 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 Y el que estáis haciendo vosotros, ¿qué? Siete de más Lo hacéis luego ¿Eh? Siete de más, a mí, a mí, a mí Puedo meterla a ese que está libre ahora Sí, va a ser ¿Tiene? ¿Todo? Venga Anda, mira ¡Oh! Dame Lo único que no ha dejado nada arriba Ya lleva la madre Ya lleva La madre 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 La madre